Ayuda a tener mejor sexo y relaciones íntimas. Reduce el riesgo de sufrir cáncer y actúa como potente antiinflamatorio. Revierte el proceso de envejecimiento rejuveneciendo tu piel y tus células. Arándanos Los arándanos pertenecen a la familia de frutos del bosque, y son de color rojo o negro azulados. Y al final te enseñaremos un zumo para aprovechar todas sus propiedades. Como son una de las frutas con más contenido antioxidante, y además contienen ácido gálico y resveratrol, los arándanos ayudan a prevenir el riesgo de sufrir cáncer. Reducen mucho sus impactos negativos, combatiendo la proliferación de células cancerosas cuando son pocas, y sin dañar a otras células. Al aumentar la producción de óxido nítrico, puede mejorar el sexo y las erecciones del pene, siendo este un endógeno que además suele asociarse con un menor riesgo de enfermedad cardíaca. Estudios realizados en Estados Unidos los califican como el alimento de mayor poder antioxidante entre 40 vegetales analizados. En el mundo existen más de 200 especies distintas de arándanos. Por su gran contenido de prontos y alivinas y fuerte poder antiinflamatorio, son altamente recomendados para la rigidez, dolor muscular, artritis reumatoide o fibromialgia. Mejoran la salud del cabello, gracias a su vitamina B que aumenta el crecimiento del pelo, y mejora la oxigenación y la circulación de la sangre en el cuerpo, en particular en el cuero cabelludo. Cuando están rojos y maduros, puedes hacerlos rebotar como bolas de goma. También eliminan los radicales libres en el cuerpo, logrando ayudar a revertir el proceso de envejecimiento, y haciendo que la piel se vea mucho más joven. En algunos casos, puede utilizarse incluso como una mascarilla para ayudar a combatir el acné. Este alimento tiene la capacidad de mejorar la resistencia contra los microorganismos que causan infecciones bacterianas o fúngicas, sirve para la cistitis, y además tiene propiedades antidiarréticas gracias a sus taninos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo considera uno de los mejores alimentos para combatir el colesterol, aumentando la síntesis hepática de colesterol bueno o HDL, e inhibiendo la formación de colesterol malo o LDL. Este delicioso fruto es ideal para una dieta saludable, o dieta para perder peso, y alberga varios antioxidantes que contrarrestan los efectos perjudiciales de la bacteria Streptococcus mutans, que causa caries dental. Se ha demostrado que los arándanos aumentan la función cognitiva y la memoria en humanos. Por eso ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, con sustancias que actúan como neuroprotectores, y el ácido gálico que previene deterioro, evitando la oxidación de las células en el cerebro. El arándano es una planta muy antigua de origen desconocido, que crece espontáneamente en arbustos enanos en el norte de Europa, Asia y América. ¿Qué hacer? Receta para un sumo diario que te permita aprovechar sus beneficios. Además de consumirlos crudos, maduros y frescos, o en cereales o maní, existen postres, tortas, infusiones, jugos, mermeladas, pasteles, muffins, galletas, licores, jarabes o jaleas. Y acá tienes un delicioso zumo, para preparar en 5 pasos, y disfrutar de sus beneficios día a día. Vas a necesitar Medio limón Una taza de arándanos frescos Una manzana verde Dos tazas de agua Jengibre al gusto Siete almendras Primero, lavar bien los arándanos. Segundo, pelar la manzana verde y cortarla en trozos medianos. Recuerda quitarle la parte central que contiene las semillas. Tercero, cortar el trozo de jengibre que se vaya a utilizar en la preparación, y quitar la cáscara con la ayuda de una cucharita. Exprimir el jugo de medio limón en un vaso pequeño. Cuarto, a continuación, agregar todos los ingredientes en el vaso de una licuadora. Incorporar las dos tazas de agua y las almendras, y licuar hasta que el jugo adquiera una consistencia homogénea. Hay que ir probando, pues este jugo siempre tendrá un sabor ácido por las frutas que contiene. Si se necesita endulzar, es preferible usar miel de abejas o un edulcorante natural. Quinto, habiendo rectificado el sabor, sírvelo frío y disfruta al gusto. Así que ya lo sabes, compártele este video a esa persona especial que quieras ayudar con su salud. Suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita para conocer más de los superpoderes de las más increíbles frutas y vegetales. Y no te olvides de dejarnos en los comentarios. ¿De qué otras frutas te gustaría conocer? Nos vemos en el próximo video.